Oración a San Miguel Arcángel Poderosa y milagrosa En los momentos de oscuridad y desafío buscamos a San Miguel Arcángel, el Defensor Celestial para encontrar guía y protección. En esta oración pedimos su intervención buscando paz y fortaleza. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo San Miguel, encomendamos nuestras almas a tu protección. Pedimos tu ayuda para fortalecer nuestros corazones y obtener el perdón divino al final de la vida. Eres el Defensor en las batallas contra la oscuridad. Imploramos que alejes la negatividad de nuestras vidas y reviertas los malos augurios de nuestros enemigos. Te pedimos que elimines los obstáculos en nuestro camino permitiéndonos avanzar hacia la paz y llena nuestros corazones de devoción. Buscamos tu ayuda y guía constante. Arroja al infierno a Satanás y a los espíritus malignos. Protégenos con tu poderosa armadura y permítenos entrar limpios en el Reino Celestial. Ayúdanos a mejorar nuestra economía y a traer la buena suerte. Guíanos en nuestras finanzas, negocios y ocupaciones. Protege a nuestros seres queridos y a quienes sufren. Detén la violencia y la oscuridad en el mundo, iluminando los corazones. Sé nuestro Defensor ante los enemigos. Ayúdanos a superar cualquier adversidad. Amén. Continuamos la oración con fe y devoción, pidiendo a San Miguel que nos escuche y proteja. Comparte esta oración y suscríbete para recibir más oraciones como esta. Lleva esta oración contigo en todo momento y camina hacia la luz con fe y amor en el corazón. Somos un mundo de oraciones. Dios te bendiga.